Muy bien, buenos días. Damos comienzo a esta comparecencia. Gracias, señor presidente. La presidencia nos marcamos al inicio de legislatura que pasaba por la modernización de nuestra función pública en Castilla y León. Hoy, tras la aprobación por parte del Consejo de Función Pública, celebrado el pasado viernes, día 5 de febrero, presentamos un plan de igualdad que es pionero en España y que coloca a Castilla y León y a este Gobierno a la cabeza de las políticas de igualdad de una forma real y efectiva. No puedo comenzar a desgranar en qué consiste este plan sin agradecer especialmente a la Dirección de Función Pública, a Paloma Rivero y a su equipo, con especial mención también a Sonia Bustos, como he dicho anteriormente, y por supuesto también, y de un modo muy sincero, a todas las organizaciones sindicales que han participado en su consecución, en un trabajo que ha estado basado en el diálogo y en el entendimiento y que nos permite poder dar un paso más adelante hacia una Administración más responsable y sensible con nuestra realidad social. En primer lugar, es importante destacar que este es el primer plan de igualdad existente en la Junta de Castilla y León y que con él damos cumplimiento al compromiso que se adquirió entre la Administración y las organizaciones sindicales que firmaron el acuerdo marco de 29 de octubre de 2015 y con él también al artículo 46 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Y si bien esta circunstancia es novedosa y sienta un hito importante en nuestra Administración, es también relevante indicar que la trayectoria de la Junta en materia de igualdad no comienza hoy, está repleta de muchos hitos que han protegido y amparado la igualdad entre mujeres y hombres en Castilla y León. Desde aquella Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres que se puso en marcha hace ya casi 20 años hasta la reciente Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y de la Eliminación de la Brecha Salarial de Género que fue aprobada en el año 2019 en las Cortes de Castilla y León y además de la que tuve el honor de ser ponente en representación de mi grupo parlamentario en su negociación y aprobación. Yendo al plan que nos ocupa, quiero recordar que este ha sido un trabajo muy largo, es verdad. Dio comienzo en el año 2015 y se gestó inicialmente con la constitución de un grupo de trabajo conformado por miembros de la Administración y por representantes de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Marco, CESIF, Comisiones Obreras y UGT y cuya función era inicialmente elaborar un informe de diagnóstico previo a la elaboración del Plan de Igualdad. Cabe destacar que desde 2016 y hasta mediados del 2019, ese grupo de trabajo se había reunido hasta en seis ocasiones, pero es al inicio de esta legislatura cuando retomamos un impulso decidido de este trabajo con un hito relevante como fue la constitución a finales del año 2019 de la Comisión Técnica para la Igualdad. Era una mesa dependiente de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y ha sido una comisión que ha trabajado de modo muy intenso en los últimos tiempos hasta poder elevar un texto definitivo el plan el pasado 23 de diciembre de 2020 a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para su aprobación, existiendo unanimidad, insisto, unanimidad en la negociación del documento. Por tanto, y esto es muy importante, el plan que hoy presentamos nace del consenso y del diálogo, dos pilares vitales para alcanzar la igualdad efectiva en todo ámbito. En primer lugar, quiero indicar que la base del trabajo ha sido la redacción de un diagnóstico que se ha elaborado con el fin de obtener una fotografía lo más próxima a la realidad en la que a través de la variable sexo se puede haber reflejado el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Un trabajo enorme que se condensa en un documento de más de 300 páginas y quiero brevemente mencionar que para elaborar este diagnóstico se han recabado datos del registro general de personal implicando a todas las unidades, centros directivos, direcciones técnicas responsables en ámbitos de personal y formación y lo ha sido en el ámbito docente, en el sanitario y en el de administración general. Y para el diagnóstico se han estudiado variables como la distribución del personal, la antigüedad, tipo de relación jurídica, personal, jornada de trabajo, retribuciones, etcétera. Todas ellas en relación con la variable sexo. En este punto cabe destacar que el diagnóstico ha arrojado algunos datos significativos que ponen sobre la mesa la necesidad de este plan. El primer dato global, que es meramente identificativo, nos indica que de los casi 86.000 personas empleadas de la Junta, 61.600, es decir, un 71,7% son mujeres y 24.300, un 28,2% son hombres. Pero si abordamos algún aspecto en el que es necesario avanzar, como el de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, vemos cómo la situación está aún lejos de estar equilibrada entre las mujeres y los hombres en nuestra administración, ya que, por ejemplo, de los datos de excedencias por cuidado de hijos y otros familiares, nos dicen que el 85% han sido solicitadas por mujeres. Y si hablamos de la solicitud de reducción de jornada por guarda legal de menor, persona con discapacidad o de familiar, en el caso de las mujeres representa hasta un 91%. Es decir, que nueve de cada diez personas empleadas en la administración pública que piden estas reducciones de jornada para esas cuestiones son mujeres. Estas cifras y muchas otras cuestiones analizadas hicieron que, de este diagnóstico, además, se desprendieran algunas recomendaciones que hemos podido tomar como referencia a la hora de elaborar el plan, tales como la revisión de los criterios de acceso a las diversas posiciones de la función pública, la revisión de los criterios de promoción o el análisis de los factores que pueden provocar brecha salarial, entre otras. Paso ahora a desgranar este plan de igualdad y, en primer lugar, les indico que el ámbito de aplicación va a ser todo el personal que está al servicio de la Administración Pública de Castilla y León, sus organismos autónomos, todo el personal dependiente de instituciones sanitarias y todo el personal docente no universitario de nuestros centros públicos. Por tanto, nace con una vocación de universalidad en su aplicación. En segundo lugar, quiero destacar que el principal objetivo del plan es garantizar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y los hombres que prestan sus servicios en nuestra Administración autonómica. Y, en tercer lugar, indicaré que este plan está sustentado en tres pilares fundamentales, de los que se desprenden ocho ejes de actuación, 21 objetivos específicos y un total de 94 medidas concretas, todas ellas con responsables de ejecución e indicadores para evaluar sus niveles de cumplimiento. Los tres pilares para garantizar el equilibrio entre sexos son el económico, el personal y el social y pueden y deben servir, además de guía, a las instituciones públicas en el empeño de la consecución de esta igualdad entre sexos. Estos pilares tratarán de fijar entre aquellas personas que forman parte de nuestras instituciones una cultura de equilibrio, una cultura que respete y garantice el acceso equitativo a la estructura de nuestra organización, a sus puestos y funciones sin ningún tipo de discriminación ni valoración sexista. Y, asimismo, tratar de minimizar en el seno de nuestra Administración pública la barrera cultural que aún separa a nuestros sexos. Este es uno de los firmes compromisos de nuestro Gobierno autonómico y la aplicación de este plan persigue exactamente ese fin. También, por ello, con la firme convicción del avance que significa la aprobación del primer plan de igualdad de la Administración de Castilla y León, habrá que trabajar para que su traslado al desarrollo de políticas públicas y estructuras organizativas permitan que la prestación de unos servicios públicos de calidad se haga en condiciones de equidad para todas las personas que trabajan en ellos. Como indiqué anteriormente, el plan de igualdad contiene ocho ejes principales de actuación, que son, en primer lugar, la aplicación transversal de la perspectiva de género, en segundo lugar, el acceso al empleo público, en tercer lugar, la igualdad en las condiciones de trabajo en el desarrollo de la carrera profesional, en cuarto lugar, la ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en quinto lugar, la salud laboral y la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género, en sexto lugar, la atención a situaciones necesitadas de especial protección, en séptimo lugar, la formación en igualdad, información y sensibilización y, en octavo lugar, las retribuciones. Estos hechos ejes se trasladan, como les decía, a 21 objetivos específicos que, a su vez, se desarrollan en la adopción de 94 medidas. El plan, además, incluye un reforzamiento de medidas que ya se estaban realizando y cuya evaluación ha constatado que hay resultados positivos en lo que a igualdad efectiva se refiere. También el plan incluye otras medidas alternativas que establecen nuevos ámbitos de actuación, herramientas o vías para conseguir la igualdad efectiva entre las personas que están empleadas en nuestra Administración autonómica, medidas en las que, además, se especifica quién es el responsable de la misma y cómo ha de revisarse. Evidentemente, no corresponde ahora citar todas y cada una de las 94 medidas, pero sí avanzaré alguna que se incluye en el plan a modo de ejemplo. Así citaré la realización de las adaptaciones necesarias para que ninguna mujer pueda quedar excluida en los procesos de selección en alguna de sus fases por circunstancias temporales de gestación o de parto. También la garantía de objetivación en todos los procesos selectivos para que las pruebas sean objetivas y no estereotipadas desde el punto de vista del sexo de las personas candidatas, especialmente en lo relacionado con exámenes o pruebas de aptitudes. También la extensión del uso del teletrabajo, el trabajo en red y tecnologías de información y comunicación que puedan permitir la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Incluye también el estudio y posterior implantación de una bolsa de horas recuperables que facilite el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Incluye permitir en los permisos de reducción de jornada por lactancia o cuidado de menores y dependientes la acumulación en jornadas completas. También la elaboración de un protocolo en materia de movilidad interadministrativa para situaciones de violencia de género de nuestras empleadas públicas y que presten sus servicios en la administración autonómica. La elaboración de una nueva valoración de los puestos de trabajo con perspectiva de género para poder detectar y corregir, en caso de que existan, posibles desigualdades retributivas según puesto que puedan ir derivadas de una valoración discriminatoria de las responsabilidades y características de ese mismo puesto. Y, por último, como ejemplo, la realización de una auditoría retributiva y la aprobación de un procedimiento de valoración de los puestos de trabajo. Y llegados a este punto, quiero indicar que este plan incluye varias novedades. En primer lugar, que es el primer plan autonómico en España que incluye, como acabo de indicar, la previsión de realizar unas auditorías sobre retribuciones y otra serie de cuestiones que en esta materia marcó la reciente normativa estatal. Y es que este plan es el primero en España que incluye la normativa actualizada por los reales decretos 6 de 2019 de medidas urgentes para garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. El Real Decreto 901-2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. Y el Real Decreto 902-2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que concretamente es la norma que establece la obligatoriedad de realizar una auditoría retributiva. También en el apartado de novedades, quiero destacar que como novedad este documento determina que no es un papel sin más, sino que se atribuyen clara y definidamente cuáles son las funciones de coordinación, planificación, ejecución, promoción, asesoramiento a la Comisión Técnica de Igualdad de la Administración Pública, para que no solamente sea una mera labor de control y seguimiento del plan, sino que pueda adaptarse al mundo real y que sea dinámico de modo constante para que se pueda superar la permanencia o estanqueidad de cualquier norma. Para ir finalizando, quiero indicar que existe un firme compromiso con el seguimiento de las acciones previstas en este plan de igualdad y en el impulso de los avances para el equilibrio entre sexos, apoyándonos en el personal y en las organizaciones sindicales y los interlocutores sociales, a fin de que nos sigan asesorando sobre iniciativas estratégicas y legislativas que nos puedan permitir conseguir de un modo más efectivo nuestro objetivo que debe ser el de toda la sociedad. Ahora, los siguientes pasos administrativos que daremos serán que el plan la próxima semana será aprobado por el Consejo de Gobierno y posteriormente se hará público a través del Boletín Oficial de Castilla y León y en nuestro portal de Gobierno Abierto. Pero esto, evidentemente, no es el final del camino, sino que es el inicio de una nueva etapa, una nueva etapa de avance en igualdad entre mujeres y hombres en nuestra Administración autonómica. Termino ya. Esta Administración está formada por casi 86.000 personas, 61.600 mujeres y 24.300 hombres, con la enorme responsabilidad de velar por la buena prestación de los servicios públicos a la ciudadanía de nuestra comunidad autónoma. Profesionales que deben sentir que la Junta de Castilla y León garantizan sus derechos y oportunidades con equidad, responsabilidad y también con garantías. Por ello, el plan de igualdad que hoy presentamos refuerza la equidad efectiva entre todas estas personas, para que el desempeño de sus funciones y su desarrollo vital en la Administración esté adecuado a la realidad que nos demanda la sociedad. Este Gobierno trabaja por la igualdad de modo incansable a través de todas sus políticas y cumplimos, hoy lo demostramos, dotando a la Administración autonómica de un plan que es pionero en su historia y que, a través de casi 100 medidas, pone a Castilla y León a la cabeza de las políticas de igualdad en España de una forma real y efectiva, modernizando la Administración pública y con la mirada puesta en el futuro. Para terminar, quiero volver a agradecer la labor de la Dirección General de Función Pública y el de las organizaciones sindicales que en la mesa de negociación, por unanimidad, dieron el visto bueno al documento, sin cuyas aportaciones, trabajo, hubiera sido imposible alcanzar este hito tan importante para nuestra comunidad autónoma y para la Administración autonómica de Castilla y León. Por mi parte, nada más. Quedamos a su disposición si tienen alguna pregunta o cuestión. Muchas gracias, consejero. Vamos a iniciar el turno de preguntas y lo vamos a hacer con Javier Ayuso de Castilla y León Televisión. Hola, Javier, muy buenos días. Puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas, ¿qué tal? Esta pregunta es para el consejero. Usted hablaba de síntomas, o sea, perdón, de diagnóstico. Me gustaría que nos explicase los síntomas que tiene la Administración pública para, bueno, que ahora, precisamente en 2021, se haya presentado esta nueva normativa, ya que, como usted ha comentado, de 86.000 trabajadores, más de 61.000 son mujeres. Es decir, ¿por qué se ha tardado tanto y cuáles son los síntomas que presenta la Administración pública para que sean necesarias esas 100 medidas? Gracias. Bueno, en principio, como he indicado en mi intervención, la elaboración del plan de igualdad, además de surgir de un propio mandato legal, también surge del compromiso que estableció el Gobierno autonómico con las organizaciones sindicales en el año 2015. Eso es lo que hace que se impulse el desarrollo de este plan. Es verdad que no ha sido hasta inicio de esta legislatura donde hemos podido concretar mucho más las actuaciones, darle un impulso mucho más decidido con la creación de esa comisión técnica para la igualdad de mujeres y hombres en la Administración autonómica. Y ha sido el propio trabajo de elaboración de ese diagnóstico donde se han analizado toda esa gran cantidad de variables a las que me he referido anteriormente y muchas otras que tampoco he detallado, la que nos han permitido observar cuáles podían ser aquellos aspectos o puntos de mejora que incluir en el plan. Y por eso hemos sido capaces de identificar hasta 94 actuaciones que pueden permitir alcanzar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Administración autonómica. Yo creo que la principal misión que tiene este plan, a pesar de que el trayecto es verdad, usted lo ha dicho, ha sido muy largo en el tiempo, lo importante es que bien está lo que bien acaba y que además se ha conseguido elaborar con la unanimidad de todas las organizaciones sindicales. Por eso yo creo que este documento es tan importante, porque no solamente es un impulso del propio Gobierno autonómico que está plenamente comprometido con esta cuestión, sino que cuenta con la unanimidad y el consenso de todas las organizaciones sindicales representantes de las personas que están empleadas en nuestra Administración. Continuamos ahora con nuestra compañera Visitación Andrés, de la Agencia de Noticias y Cal. Bisi, adelante. Sí, buenos días. Y yo le quería preguntar, usted ha dado un dato sobre reducción de jornada, nueve de cada diez. No sé si tienen algún dato de la brecha salarial, cómo sería. Y luego también, si en estas recomendaciones que ha citado sobre criterios de acceso, promoción, brecha salarial, se marcan en el tiempo algún objetivo para irlos consiguiendo. Gracias. Buenos días. Gracias, consejero. Evidentemente, la Administración pública, la definición de los puestos de trabajo y el análisis de los mismos nos lleva a unas retribuciones que no son acordes con la calificación o con el sexo de la persona, sino con la calificación del puesto. En principio, los sueldos, los salarios de los empleados públicos son equilibrados. La brecha salarial puede venir marcada por la dificultad o la diferencia en cuanto a hombres y mujeres pueden acceder a esos puestos por su situación personal o por su situación familiar. De lo que se trata es de garantizar que tanto hombres como mujeres puedan acceder a los puestos en el empleo público en las mismas condiciones sin ningún tipo de dificultad, tanto a puestos de órganos directivos de altos niveles como a puestos base técnicos. Es ahí donde se puede marcar una brecha salarial, no ya en las diferencias retributivas, sino en las posibilidades de acceso por el contexto familiar o el contexto en general social que nos puede limitar esas posibilidades. El acceso a la función pública, al empleo público, evidentemente nos ocurre lo mismo que en el ámbito retributivo. El acceso al empleo público es equilibrado con unas normas que son generalistas. Sin embargo, sí que es verdad que hay veces que analizando los sistemas selectivos en cuanto a exámenes, en cuanto a criterios de valoración, pueden llevarnos a detectar, y ese es el trabajo que tenemos todavía por delante, una serie de diferencias o de dificultades que pueden engrosar esa brecha o esa diferencia entre el acceso entre hombres y mujeres. El trabajo que tenemos por delante, porque como decía el consejero, este no es el fin, sino el principio de un trabajo, está en detectar esas dificultades que inicialmente la administración pública no tiene detectadas por el momento. Así que estamos abriendo un camino para lo que en la administración pública, en principio debe ser equilibrado, pueda fomentar la posibilidad de que las mujeres tengan mayores facilidades para acceder a puestos que ahora mismo el contexto social o familiar no le permiten, o que quizás algún sistema de examen, proceso selectivo, pueda indirectamente afectar a ese tipo de acceso, bien por pruebas prácticas o bien por sistemas o criterios en los procedimientos selectivos. Seguimos con Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Óscar, adelante cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Me gustaría detenerme en esto último y en la medida que ha anunciado el consejero sobre las mujeres que están embarazadas y las dificultades que tengan. No sé si ahora mismo se están produciendo ese tipo de discriminaciones o de dificultades para acceder a alguna prueba y en qué medida es un número importante. No sé si tienen algún dato. Y también, dado que es un plan a dos años, tengo entendido, no sé si nos pueden dar algún objetivo claro de, por ejemplo, en materia de lo que nos han comentado de cuidados de corresponsabilidad, si nos pueden dar cuánto esperan rebajar ese porcentaje tan abrumador que se observa ahora mismo. Y una cuestión más sobre otro tema para el consejero. No sé si los servicios jurídicos tienen fijado algún criterio sobre las demandas que se anuncian por parte de hosteleros en el caso de que el Supremo les quite la razón con el toque de queda. No sé si hay un criterio fijado y si tienen claro que, pese a que el Supremo retrotrajera a la situación anterior, no habría posibilidad a esas demandas o habría que estudiarlas. Gracias. Con respecto a los sistemas de acceso, como les he comentado, las dificultades o las desigualdades que se pueden plantear para hombres y mujeres han tratado a lo largo de la historia de ser eliminadas por parte de la Administración Pública. De hecho, ya desde hace bastantes años, cuando una mujer está embarazada en periodo de gestación en un momento delicado en el embarazo o da a luz, evidentemente sí que está planteada la posibilidad de que se le repita o que se le haga el proceso selectivo en otro momento. Sin embargo, no tenemos delimitados quizás todas las situaciones que pueden suponer un riesgo para el embarazo o una posibilidad de no presentarse al proceso selectivo en mujeres embarazadas, igual que nos podemos encontrar con otras situaciones semejantes que puedan limitar el acceso a la mujer. Esto requiere de un estudio más pormenorizado, igual que hemos hecho en este año, con la posibilidad de que aquellas personas que estén afectadas por COVID puedan, de acuerdo con el consenso de todas las organizaciones sindicales, presentarse el proceso selectivo en otra fecha distinta. Es decir, tenemos que ir identificando aquellas situaciones de la gestación u otro tipo de riesgos que puedan tener las mujeres por su propio sexo, igual que puede plantearse en hombres. Se trata de ser equilibrado, no de establecer una nueva brecha o una nueva diferencia. para que podamos celebrar los procesos selectivos de nuevo en otras situaciones concretas. Con respecto a la corresponsabilidad, sí que les puedo decir que evidentemente es una cuestión también de implicación. La mujer en los casos de cuidado de hijo o cuidado de familiares tiene, y así está demostrado con los datos que se han manifestado, una cierta mayor implicación o porcentaje de corresponsabilidad en estos cuidados. Tenemos que identificar el porqué, por qué las mujeres participan más de estos permisos que los hombres, porque sí que es cierto que hay familias que tanto el hombre como la mujer son empleados públicos y evidentemente es en un porcentaje más elevado cuando la mujer decide acceder a estos permisos. La identificación del motivo, si es una cuestión social, una cuestión de responsabilidad de la mujer, una cuestión del puesto que ocupan ambas personas, los padres o en este caso los familiares, son las que nos llevan a que se avance más la brecha en este caso y que las mujeres hagan mayor uso de ese permiso. Es uno de los objetivos que tenemos planteado en la comisión técnica a corto plazo, así como la posibilidad de ver o de analizar los sistemas de acceso, ampliar las situaciones de posibilidad de repetir el proceso selectivo más allá del embarazo u otras situaciones. Todos estos objetivos son inmediatos y debemos analizarlos a lo largo de este año y el año que viene. Al igual que la brecha salarial, que tenemos que realizar una auditoría retributiva no más allá del periodo de seis meses, como así nos marca la norma, para garantizar las medidas o detectar las medidas y aplicar las medidas que garanticen esa reducción. Sí, respecto a la otra cuestión que se planteaban, en principio el funcionamiento ordinario de los servicios jurídicos cuando se plantea una demanda contra la Administración suele estar bastante tasado. En primer lugar está, evidentemente, el análisis del contenido de la demanda y la solitud que se plantea. En segundo lugar, una pormenorización de cuál es el contexto normativo y jurídico que afecta a la cuestión sobre la que se plantea la demanda. Y, por último, evidentemente, desarrollar una defensa de los intereses generales, que es lo que corresponde en este caso a la Administración autonómica. Como se podrá imaginar, estamos hablando de cuestiones que pueden ser hipotéticas y, por tanto, hasta que no tuviéramos cualquier tipo de iniciativa de esa naturaleza sobre la mesa, no se puede anticipar tampoco en qué sentido se van a dirigir las contestaciones. Por tanto, habrá que esperar si alguna iniciativa de esa naturaleza se plasma o no y, a partir de ahí, la Administración autonómica, a través de los servicios jurídicos, desarrollarán el trabajo que les corresponde. Nos quedan dos intervenciones. Vamos con la primera de ellas, que es la de Beatriz Consuegra, de la Agencia Europa Press. Entonces, Beatriz, cuando quieras, adelante. Buenos días. Bueno, la verdad es que tenía varias dudas que creo que ya se me han ido solventando. Una era sobre el horizonte temporal del plan. Entiendo que son los dos años que ha dicho antes Óscar. Sobre la auditoría de los sueldos, han dicho que en seis meses, entiendo entonces, que estarán en este primer semestre. Y luego, ahondando en el objetivo de medidas como la corresponsabilidad, pues los permisos de reducción de jornada, me gustaría saber si tienen un porcentaje concreto de rebajar esos porcentajes del 91, que nos ha hablado, por ciento, en la bajada de la jornada de las mujeres. ¿Piensan en estos dos años que se puede llegar al 50-50 o con qué porcentajes considerarían que sí que se habría avanzado? Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Sí, las dos cuestiones que has indicado creo que han quedado contestadas ya. En ese tipo de medidas que al final quedan dentro del ámbito de las decisiones personales que en el seno familiar se pueden tomar, lo que la Junta de Castilla y León va a tratar es de que vayamos implantando una cultura del equilibrio en esta materia y que generemos un ecosistema que permita que una familia no tenga que decantarse solamente por el hecho de que la mujer sea la que opte a esa reducción de jornada o a esa licencia, sino que generemos las condiciones para que libremente se pueda tomar la decisión de que pueda ser una u otra la persona que a ello opte. Por tanto, más que marcarnos un objetivo, que evidentemente no dependería solo de la Administración autonómica, porque, como digo, depende también de las características también de cada familia, lo que sí que queremos es generar ese clima de posibilidad que permita que sea fácil que cualquier familia pueda decidir que, independientemente del sexo, uno u otro opte a esas cuestiones. Eso y avanzar, evidentemente, en esa cultura del equilibrio, que es la que trataremos también a través de medidas de sensibilización y formación e ir desarrollando en todas las personas que están empleadas en la Administración autonómica. Pues cerramos el turno de preguntas con Miriam Antolin, del diario ABC. Miriam. Hola, buenos días. Quería saber si en el diagnóstico previo que han hecho habían detectado o tienen algún porcentaje de cuántos cargos de nivel superior ocupan hombres y cuántas mujeres, para ver si hay diferencia ahí. Creo que la directora general sí que ha dicho que acceden más los hombres que las mujeres. Bueno, ahora mismo el porcentaje sí que es cierto que es mucho más elevado de altos cargos o de cargos de nivel 29, nivel 27, 28 son bastante parecidos en estos momentos. En el acceso al nivel 29 casi existe un equilibrio. Es decir, estamos hablando de que en la Administración pública el mayor nivel es el nivel 30 de los altos cargos, cargos directivos. Ahí existe uno, el Gobierno autonómico ha tratado en los últimos años de mantener el equilibrio a través de la paridad. Y en el nivel 29, que es el nivel inmediatamente siguiente, existe también un equilibrio. Quizás exista un mayor desequilibrio, pero no una brecha excesivamente amplia, en los niveles que corresponden a las jefaturas de servicio u otros puestos de dirección técnica, como son niveles 28 o también niveles 27. Es aquí donde las mujeres quizás a la hora de mantener o acceder a un puesto de trabajo en el cual conlleva una coordinación de los puestos de jefaturas de servicio, donde se plantee según la edad y probablemente por las cargas familiares, es el mantener o el acceder a esos puestos, más por decisión personal que por cuidado de hijo, de familiar, que por las trabas que puede manifestar o que puede tener la Administración. Es ahí donde tenemos que reforzar nuestras medidas para evitar que a la mujer le eche para atrás esa toma de decisiones y que vea que también en esos puestos es capaz de mantener ese equilibrio de cuidado de sus hijos y de familiares. Sin embargo, como decía el consejero, es una decisión familiar y tiene que ser corresponsable entre el hombre y la mujer. Nosotras también tenemos que repensarnos y ser capaces de ir adelante y de plantearnos que somos capaces de hacerlo y que somos capaces de mantener con apoyo de la Administración pública, del Gobierno regional, de acotar esa brecha y de acceder a esos puestos y hacerlo de manera equilibrada y de manera igual de eficiente que cualquier otro puesto de trabajo. Muchas gracias. Terminamos aquí. Gracias.